Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Amarte a la Antigua. Vamos a comenzar con la introducción, que sería la siguiente. Amén. Ok, iniciaremos con el verso. El verso básicamente es así. Hoy ya nos escriben cartas para enamorarse. Hoy ya las flores no se ven. ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas. Ok, básicamente vamos a ir descendiendo. Entonces sería, hoy ya nos escriben la mayor, ¿ok? Hoy nos escriben cartas para enamorarse. Y rematamos. Hoy ya las flores, hoy ya las flores. Ok, aquí rematamos la mayor, ¿re mayor? Flores no se ven. ¿Ok? ¿Dónde ha quedado aquel? Mi mayor. Romance. Ok, re mayor. Y rematamos. Ok, remate. Romance. Re mayor. Y tocamos sol con bajo en la y regresamos a re. Y con ese mismo re. Y con ese mismo re. Adornamos. Y volvemos a tocar. Ya no existen los poemas para conquistarse. Ahora se mandan. Ok, ahora se mandan solo mails. Ya nadie entrega chocolates. Pre-coro. En el pre-coro caemos en re mayor y hacemos lo siguiente. Ok, el bajeo, fíjense bien. Estamos en re mayor y partimos del A. Y tocamos I, ¿ok? Pero me niego a renovarme. Es mi manera. Ok, ahí. Si menor. Pero me niego. Ok, si menor. Re mayor con bajo en la. A renovarme. Aquí tocamos mi mayor. Ok, primero lo tocamos con bajo en sol sostenido. Y lo bajamos a I, ¿ok? Pero me niego a renovarme. Es mi manera. Ok. Ok, hacemos lo mismo. Te lo confieso que quisiera. Ok. Amarte a la antigua, entregarte mi vida, llevar, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias, amarte a la antigua, robarte sonrisas, llevarte la mano. Ok, básicamente el coro, te lo confieso que quisiera, amarte a la antigua, si menor. Entregarte mi vida, mi mayor. Ok. Llevarte, llenarte. Aquí en la primera parte del coro vamos a rematar. Llenarte. En mi mayor con bajo en sol sostenido. Llenarte de rosas, cantarte canciones. Caemos en la mayor. Rosas, cantarte canciones, pintarte caricias. Ok, caemos en fa sostenido mayor. Amarte. Ok, aquí rematamos. Amarte a la antigua. Ok, rematamos aquí en el fa sostenido mayor. La sostenido. Amarte a la antigua. Robarte sonrisas. Y aquí nos mantenemos. Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesía. Ok. Poesía. Amar como antes. Ok. Mi mayor. Y básicamente, volvemos a repetir el verso. Y ya me voy al final, ok. Am. Eres justo como te soñé. Tú no sabes cuánto te esperé. Tú y deseo para siempre. ¿Ok? Ahí en esa parte, vamos a tocar. Estamos aquí en mi. Y caemos en re mayor. Eres justo como te soñé. Ok. La mayor con bajo en do sostenido. Tú no sabes cuánto te esperé. Si menor. Y deseo para siempre. Ok. Eso ya lo habíamos hecho anteriormente. Y viene un silencio. Y después. Amarte a la antigua. Amarte a la antigua. Robarte sonrisas. Dícte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Ok, básicamente el final va a ser el siguiente Caemos en mi menor y después Amarte a la antigua Re mayor, ok, fíjense bien en la música Ok, básicamente terminamos en la mayor Espero que les haya servido de mucha ayuda Este tutorial y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!